¡Muy buenas a todos! Soy Silkred y estamos en Pokémon Zafiro Alpha, en el episodio Delta, en nuestro reto en el que no podemos usar el repartir experiencia. Bueno, quiero comprobar que... Vale, sí, compruebe los Valtz. Una vez comprobado esto, nos vamos a acercar porque habíamos invocado a Rayquaza. Silkred, a Rayquaza quiere ponerte a prueba y ver hasta dónde llega tu poder. Da lo mejor de ti e intenta dominarlo. Pues venga. Rayquaza. ¡Es Rayquaza! Vale, bucle aire se activa, bueno. Directamente, sin hacer daño ni nada. Verozval. Vamos a ver... Dos veces he tirado a Verozval, dos veces a la primera. Una. Dos. Tres. Tres veces tres. Yo sé que alguna igual os cuesta, ¿vale? Si os cuesta, bueno, reiniciad porque a mí siempre me sale la primera. Y creo que no siempre sale la primera, pero bueno, es súper fácil capturar a Rayquaza, ¿vale? Porque Rayquaza quiere unirse a nuestro equipo, a diferencia de... Groudon, Kiora y todos estos que quieren reventar todo y no quieren unirse. Rayquaza ha vivido en la capa de ozono durante millones de años, alimentándose de meteoritos. La energía de estos meteoritos se acumula en su cuerpo y le permite mega evolucionar. No le pongo mote. Se ha transferido a la caja uno. Rayquaza quiere unirse a tu equipo. Selecciona el Pokémon que quieres dejar en la caja de tu PC. O... Hay un Pokémon que se va al PC y ese es Latias. Latias, adiós. Vas a dejar a Latias en la caja, ¿estás de acuerdo? Sí. Rayquaza se ha unido a tu equipo. ¿Lo has logrado? Felicidades, Silcret. Y gracias. Parece que Rayquaza te prefiere a ti en lugar de a mí. No sabría cómo expresarla en palabras, pero en cierto modo creo saber por qué. Te has convertido en el heredero del saber ancestral con la misión de escribir una nueva página de la historia. Por lo tanto, ahora debo revelarte el último secreto para que Rayquaza muestre su verdadera forma. Su movimiento único. ¡Ascenso Draco! Rayquaza ha heredado Ascenso Draco. Muy bien. Solo me queda una última cosa por hacer. El poder de Rayquaza ya es tuyo. Ahora quisiera comprobar hasta qué punto la dominas y liberando contra ti un combate Pokémon. Con esto yo... Nosotros, el Clan Meteoro, te habremos transmitido todo cuanto sabemos. Trasciende la historia y forja el futuro. Uf. El corazón me late a mil por hora. ¡Ah, qué excitación! ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Vamos! Bueno, y esta música sí que es épica, por Dios. La cronista Tristana te desafía. Empieza con Gudra. Y nosotros con Rayquaza. Vaya, Rayquaza el 70. Obviamente el Pokémon más alto de nuestro equipo. Y vamos a intentar derrotar... Y vamos a intentar derrotar... El ruego, obviamente, de Silkred alcanza a Rayquaza. Vamos a intentar debilitar a todo el equipo de Tristana con Rayquaza. Con Mega Rayquaza. Rafa Gaelta. Pulso Dragón para Gudra. Que cae debilitado. Ahora viene Tirantrum. Vamos a continuar... Haciendo Pulso Dragón. Otra vez. Tirantrum que tampoco lo aguanta. Altaria. Pues otra vez Pulso Dragón. Altaria que cae debilitado también. Noivern. Pulso Dragón. Y solo le resta un Pokémon a Tristana. Salamence. Tampoco vamos a cambiar. Llega Salamence. Nos baja el ataque. Y bueno, no vamos a hacer Pulso Dragón. Porque quiero acabar haciendo... Ascenso Draco. Sé que me vamos a bajar el ataque. Pero me da igual. Salamence reacciona... Con la Mega Tobillera de Tristana. Así que le tenemos a Mega Salamence. Rayquaza es más rápido. Vamos a hacer Ascenso Draco. Extiende todo lo alto en el cielo. Y cae. Vale. Hemos reducido en mitad de la vida. Hemos bajado nuestras defensas. Nos hace Garra Dragón. Crítica. Si no, no me mataba. Lo tengo calculado. Si no, no me mataba. Bueno. Vamos a intentar acabarlo con otro Pokémon. Lamentablemente no ha podido... Tienes hasta el final, Rayquaza. Pero bueno, era muy arriesgado. Vamos a darle aquí con... Puño Meteoro. Salamence. Hace Triturar. Bueno, espérate. Metagross aguanta bien. Puño Meteoro. Salamence también aguanta bien. Vamos a rematarlo con Puño Bala. Pero igual la aguanta. Otro triturar. Metagross que cae debilitado. No me queda ningún ataque más de prioridad. Bueno, vamos a cambiar a Kyogre. Que yo creo que va a ser capaz de rematarlo. Y en caso de que no, ya usaré a revivir a Rayquaza y lo remataremos. ¡Mar del Albor! Y vamos a hacer... Vamos a hacer Surf. Mísimamente. Nos hace Colmillo a Rayo. Evitamos el ataque y ya el Surf... Para rematar a Salamence. No esperaba menos de ti, Silgret. Y espero que no haber luchado todo el combate con... Rayquaza no me pase factura ahora. Parece que el saber ha sido debidamente transmitido. Con esto ya está todo preparado. Entre a Rayquaza y tú... Podréis detener el meteorito que se dirige a nuestro planeta. Lo dejo todo en tus manos, mi nuevo sucesor. Espero que con la ayuda de Rayquaza seas capaz de proteger a los Pokémon. Los humanos y la naturaleza. Entera. Y ahora llega... Bueno, esto lo había visto yo con el... Ahí se ve brillar el meteorito que se acerca. Mientras Rayquaza Mega evoluciona. Viene el meteorito... Viene el meteorito... Y lo atravesamos. Destruido... Destruido. Un poco raro que se quede el triángulo ahí, ¿no? Deoc plug Maps. Deoc. D거. Viene el diaz. Del diaz. Deoc. Deoc. ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos a destruir nuestra tierra, Deoxys, nuestro hogar, y no se lo vamos a permitir! ¡Venga, Rayquaza! ¡Critico de todo! ¡Venga, fuera! Bueno, ya hemos regresado al altar Draco. Aquí vamos a Felicia. Felicia te ha entregado una carta. Todo ha terminado, por fin. Te estoy muy agradecida. Voy a tomarme un tiempo para reflexionar si es posible un nuevo comienzo cuando todo sea perdido. Hasta nuestro próximo encuentro, Tristana. Reacción energética detectada. Confirmada desintegración del meteorito. ¡Pro-pro-profesor! ¡El me-el me-el meteorito se ha-se ha desintegrado! ¡Mantengamos la calma! ¡Somos profesionales! Aunque debo reconocer que hay ocasiones que se prestan a cierta euforia y yo... ¡Yo también! ¡Yo también alucino! ¡Viva, Eureka! ¡Muajajajaja! Te estoy muy agradecido, Silkred. ¡Papá, mamá, me marcho! Eh, espera un momento, Blasco. ¿Qué pasa con esos gamberros que se estaban metiendo contigo? ¿Seguro que estás bien? ¡Por supuesto! ¡Mis Pokémon y yo estamos fenomenal! Silkred ha recuperado mi piedra activadora y el señor Norman me ha dado un ticket para ir a un lugar muy divertido. Estoy tan ansioso por ir que no puedo quedarme quieto ni un segundo. Vale, vaya, vaya. Pues sí que está exultante. ¿Sí? Y verlo tan pretórico de energía me hace feliz también a mí. ¿Qué pasa con esos gamberros? 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 Mmm... Jefe... Lo siento mucho. Mmm... Aquiles... Parece que Matías también se echa atrás. Mmm... Es imperdonable. Oh... Ah... Jefe, por favor. ¡Nunca! ¿Me oyes? ¡Jamás podré perdonar! Aquiles espera. Jamás podré perdonarme lo que he hecho. ¿Eh? Presionar a mis subordinados de esta forma es imperdonable para un jefe. Lo siento de veras. Jefe. Lo ocurrido con Kyogre y ahora esto. Yo también quiero hacer borrón y cuenta nueva. No podemos ceñernos únicamente a nuestro modo de pensar como si no hubiera otro. No hay por qué elegir bando. Ni el equipo Magma, ni el equipo Aqua, ni los Pokémon, ni los humanos. No debemos excluir a nadie. Por eso, por difícil que resulte, debo hallar nuevas vías, visitar lugares desconocidos y tratar con gente nueva de todo tipo y condición. Este será el nuevo objetivo del equipo Aqua a partir de ahora. ¿Estás dispuesto a acompañarme en el camino, Matías? Claro, por supuesto que sí. Pero, ¿qué hacen de ese paraí plantados y yoriqueando como dos tontos? En fin, allá ellos. Debo darte las gracias por tu ayuda en el pilar celeste. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mosca te ha picado ahora? Normalmente no eres tan considerado. Mmm. Toda esta experiencia me ha hecho darme cuenta de que hay muchas cosas para las que no tengo respuesta. No quiero pensar en lo que habría pasado si no nos hubieras ayudado esta vez y durante el incidente con el Pokémon Ancestral. Yo solo no habría podido hacer nada. No te margas así, Máximo. Nadie lo sabe todo sobre... Todo sobre todo. Tienes razón. De hecho, no es que esté estacionando conmigo mismo. Lo que me desconcierta es... ¿El qué? Que ahora sé que este mundo es tan, tan inmenso y que me queda muchísimo por aprender sobre la naturaleza de los Pokémon y sobre todo de las personas. Quiero andar por este mundo con mis propios pies, verlo con mis propios ojos y sentirlo en mi propia piel. Tengo que aplicarme a mí mismo y poner en práctica los consejos que le he dado a Silklet. ¿Máximo? ¿No estarás pensando...? No te preocupes. No pienso alargarme sin avisar de un día para otro. Por supuesto que voy a encargarme de mis responsabilidades aquí en la Liga Pokémon. Sin embargo, cuando llegue el día de despedir mis sueños, espero que pueda contar contigo, Pluvio. ¿Qué más remedio me queda? ¿Tendré que acatar tu capricho de niño malcriado? Gracias, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, amigo! Felicia. Ya... ya ha terminado todo. Tristana, cariño. Abuela, ¿eres tú? Lo has hecho muy bien. Ale, ale, no le des más vueltas. Has hecho cuanto has podido. Hay que dejar que las cosas lleguen a su fin. Solo así puede haber nuevos comienzos. Es ley de vida y todos los seres vivos tenemos que tratarla. Siempre has estado presente en la historia del Clan Meteoro, al igual que ahora está presente en la historia de tu vida. Lo que tienes que hacer ahora es descansar. Debes desprenderte de la pesada carga que has llevado a cuesta durante tanto tiempo y recobrar la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Gratitante. Tienes razón. Al mismo lugar que tenemos que seguir adelante. ¿Ya habrán llegado Aura y Silkred? Eso creo. Hoy está el cielo despejado y podemos ver brillar las estrellas en todo su esplendor. ¿No sabes lo que me alegro de haber venido desde Yoto? Creo que para Silkred ha sido un regalo encontrarse con vuestra familia. Nada, nada, el placer ha sido nuestro. ¿No te parece? ¡Claro! A veces cuando vuelve a casa Aura se puede hablar de Silkred y los Pokémon y no para. No sabes lo contento que estoy de que hayan congeniado también. Y nosotras también. Es estupendo ver que nuestro hijo tiene tanta afinidad con alguien. Espero que nuestra amistad, como la de nuestros hijos, dure por muchos años. ¡Ja, ja, ja! Pues claro, ¿cómo no va a durar? Esperemos que así sea. Bueno, ya es hora de volver a casa, que se nos hace tarde. Sí, hay que empezar a poner la mesa. De aquí a nada se nos presentan esas fieras rugiendo de hambre. ¿Qué te apetece hoy? Buena pregunta. ¿Qué tal si le preparamos al crío su plato preferido? Bueno, hombre, pues me lo he ganado, eh. No es por nada, pero bueno. Yo creo que me he ganado el pan. Estamos por aquí en el centro espacial, como si no hubiésemos visitado veces. No, 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 no. Voy a tener que darle las gracias a tu padre por esto. Y es que... nunca había sentido algo así. Muchas gracias a ti también, Silkred. Me ha hecho mucha ilusión poder verlo contigo. Atención, les informamos de que el centro espacial de Algaria cerrará sus puertas en breve. Por favor, compreben que llevan todas sus pertenencias consigo antes de salir. Muchas gracias por su visita. Es verdad que el tiempo vuela cuando te lo pasas bien. Ya estamos en casita. Pues nada, Silkred. Nos vemos mañana, eh. Hola, Silkred. Pokémon Zafiro Alpha Episodio Delta. Fin. Con esto concluye el episodio Delta. La parte más épica, por favor, de cualquier juego de Pokémon. Y vamos a dejar ya por aquí el capítulo. En el juego, bueno, faltaría ir a... Nos hemos dejado un montón de cosas. Ya sabéis que lo mío ha sido un reto muy a lo conciso. Y nos quedaría ya solamente la segunda liga. Porque no vamos a hacer nada del Resort Batalla, ¿vale? No vamos a ir para allí para nada. Así que nada, nos quedará el reto de la segunda liga. Y acabará la serie de Zafiro Alpha. Así que nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que si es así, que darle a like y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Sí! ¡Sigues durmiendo en la cocina! ¿Ves, Lyra? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanza se hacen todo el trabajo su futuro. Y además recogen lo que se ensucia. ¡Es perfecto!